Vuela, vuela, vuela ¿Qué tal amigos? Les saludo a su amigo Chinito del Ande y los tesoros del Perú Y este sábado 8 de julio estamos en el Complejo Santa Rosa Para hacer parte de este gran homenaje a la Guailía, señores Un abrazo a todos y ahí cantaremos nuestras canciones Cuídense mucho, hasta el sábado ¡Gracias!